Un subcomisario de la policía bonaerense mató esta madrugada de un balazo a un ladrón que junto a un cómplice escapó. Entraron a su casa en el partido de Avellaneda donde la gente y su esposa resultaron heridos. Está trabajando en el lugar, Anabelia Cerezo. Anabelia, buenos días. Diego, Melisa, buenos días. Cinco y media de la mañana se produjo este hecho. Dos eran los delincuentes que ingresaron al edificio se cree que con fines de robo todo esto obviamente hasta este momento es materia de investigación. Hay realmente mucho hermetismo en la investigación que se llevó adelante a partir de ese horario cuando se llamó telefónicamente al 911. Estaríamos hablando de un subcomisario de la policía bonaerense del grupo GAD. Todo esto es información que obviamente trascendió en off. Lo que se sabe por lo menos hasta este momento es que uno de los delincuentes recibió un impacto de bala dentro del intercambio y el tiroteo que se produjo en el interior del edificio. Cayó abatido. Él ya fue trasladado por la morguera forense. Y también tenemos como dato que hay otro de los delincuentes que se encuentra profundo. Aparte de todo esto, el subcomisario tiene una herida, un impacto de bala en la espalda, estaría fuera de peligro. Y su mujer, que estaba en el interior del domicilio, también tenía un tiro en la pierna. Tenemos que hablar de dos personas que si bien están en este momento internados en un hospital de la zona, estarían fuera de peligro las dos personas. Algunas de las versiones que tenemos nosotros en cuanto a lo que pasó en el interior de este edificio es que no iban directamente al departamento del subcomisario, sino que en realidad la intención era robar el edificio en sí. Los propietarios que en ese horario o en ese momento estuvieran quizás despiertos o que pudieran ingresar a los departamentos, querían robar varios departamentos del edificio, escuchó ruidos extraños el subcomisario e intercedió para poder detener a los delincuentes. Efectivamente, Anabelia, me contaban hace un rato que vos mencionás dos delincuentes, pero estaban buscando un auto con otros dos sospechosos que estaba de apoyo. Lo que dicen es que los dos delincuentes tuvieron algún tipo de apoyo de otro vehículo que vieron merodear en la zona y que cuando se produjeron los disparos, escapó abandonando a los cómplices dentro del edificio. Por eso también están revisando las cámaras de seguridad para tratar de establecer si efectivamente ese auto que vieron merodeando algunos testigos por la cuadra ahí de General Paz, donde estás vos con el móvil de Canal 26, tuvo algún tipo de relación. Pero, oh casualidad, cuando empezaron los balanzos, ese auto escapó a toda velocidad y abandonó justamente a los cómplices que quedaron dentro del edificio en medio del tiroteo con este subcomisario de la Buenarense. Y esto que decís, Gustavo, quizás agrega algunos datos a esto que les estaba diciendo. Porque en realidad hablaban de dos delincuentes que habrían ingresado al edificio, pero lo que decían era, por lo menos dentro de los datos que nosotros tenemos en off, vuelvo a decir y a repetir que hay mucho hermetismo en el trabajo que se está realizando en este lugar, que querían robar el edificio en sí, no es que habían ido o ingresado con el fin de robar un solo departamento. Y esto es bastante lógico teniendo en cuenta que tiene que haber alguien en la puerta que quede de campana, como dicen los delincuentes, más que nada para poder estar vigilando durante el tiempo que los cómplices están en el interior de los departamentos. Y otro detalle, también me decían, es que entraron con una copia de la llave. No violentaron la puerta. No estaba la puerta forzada. No estaba la puerta forzada, entraron con una copia de la llave del palier que les permite el ingreso justamente en el edificio. Ahí esperaban barretear algunas puertas y si no, sorprender a alguno de los dueños de los departamentos quizás. Pero la idea era barretear puertas. Son los típicos escruchantes que van forzando las puertas de los departamentos, pero siempre aprovechándose de este detalle. Contaban con una copia de la llave. ¿Cómo ocurre esto, Anabelia? A partir de que hay gente, algunos vecinos de ese edificio, que pierden la llave y no hacen la denuncia porque se las cobran después. Esas llaves generalmente son las que tienen el formato de llave computarizado, a veces tienen un chip. Entonces, reponer esa llave, porque le tienen que cambiar las llaves a todos los propietarios de departamentos o inquilinos que hay en ese edificio, es costoso. Entonces, muchas veces hay gente que directamente no hace la denuncia, recurre a una copia y esa llave cae en poder de delincuentes como ocurrió ahora. Agrego también, Gustavo, que estamos en una zona sumamente céntrica. Estamos a tan solo 50 metros de la avenida Mitre. Estoy hablando del lugar donde ocurrió el hecho, hasta donde finalmente tienen que haber salido o tienen que haber escapado si es que tuvieron como cómplice estos dos delincuentes que estaban en la puerta haciendo de campana y también este tercer cómplice que huyó del interior del edificio. Todo esto en cuanto a las cámaras de seguridad, teniendo en cuenta que la avenida Mitre es la avenida, obviamente, principal de la zona de Avellaneda y estamos a tan solo, ya te digo, pero bueno, serían 5 cuadras de lo que sería el centro más importante de Avellaneda. Por lo tanto, toda esta zona tiene que estar rodeada de cámaras de seguridad. Quienes están trabajando en el lugar son la policía local. Yo tengo como dato que no son quienes intervinieron en el procedimiento que se hizo en el lugar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un subcomisario del Grupo GAT de la policía bonaerense. En realidad fue la misma policía bonaerense la que realizó los peritajes. Esto es para terminar esclareciendo, obviamente, los disparos, cómo se produjeron, pero ya queda claro que estos delincuentes habían ingresado con fines de robo y por lo menos lo que anunciaban ya es que los dos sujetos habían sido los que primero habían disparado más allá de la voz de alto del subcomisario para que se entregaran a la justicia. Anabelia, estás a 3 cuadras de la comisaría primera de Avellaneda. A ver si entendemos dónde ocurrió esto. Esto es pleno centro de Avellaneda. A 3 cuadras donde está vos con el móvil de Canal 26, está la comisaría primera de Avellaneda. Tenés varios colegios, está bien, ahora no hay clases, pero tenés la primera de Avellaneda a no más de 300 metros del lugar donde ocurrió este hecho. Por eso también ten en cuenta la osadía de estos y la impunidad que deben sentir los delincuentes que no tienen problema. Van y directamente entran al edificio, tienen la llave, comienzan a barretear las puertas. No contaban con que entre los vecinos de este edificio estaba un subcomisario de la Policía Buenarense. Y que al ingresar podían llegar a tener algún tipo de respuesta. Quizás el efecto sorpresa, más que nada, Gustavo, teniendo en cuenta que ingresaron a las 5 y media de la mañana directamente a este edificio, es lo que podía llegar a hacer que no haya ningún tipo de reacción, por lo menos de parte de los propietarios. Imaginate la situación, ingresan a tu casa, estás durmiendo, ese es un horario bastante común donde la gente todavía continúa durmiendo para luego levantarse y comenzar con sus actividades. Y esto era lo que de alguna manera les garantizaba que no hubiera ningún tipo de inconveniente. Sí, aparentemente no tenían hecho ningún tipo de trabajo de inteligencia. Quizás consiguieron la llave, ingresaron sin forzar la puerta, pero no tenían los datos de los propietarios que estaban en el interior de este edificio. Al encontrarse con el subcomisario, que finalmente termina abatiendo a uno de los delincuentes, tuvieron una demora bastante grande hasta que terminaron de hacer los peritajes directamente con el delincuente abatido en el lugar. Es que comenzaron a hacer la investigación y a las 9 de la mañana aproximadamente es que finalmente se llevan el cuerpo delincuente a la morguera forense, obviamente para hacer la autopsia y confirmar algunos datos más. Todavía no se tenía el dato del nombre y apellido del delincuente ni si tenía antecedentes, pero por lo que pude tener y obtener de información en el lugar, confirmaban que sí, que seguramente tenía antecedentes y era posible que hasta tuviera algún tipo de condena. Se hablaba de un sujeto de entre 25 o 30 años. Bien, para terminar, Abelia, se está haciendo el seguimiento, me imagino, para dar con este delincuente prófugo. Sí, por supuesto, en este momento se estaban pidiendo las cámaras de seguridad de la zona, querían tratar de realizar un reconocimiento del vehículo en el que se estaban trasladando y hacia dónde había huido el delincuente, que hasta este momento continúa prófugo. Se estaba haciendo también una descripción de este sujeto para saber si se podía llegar a hacer algún tipo de comparación con las personas que tenían antecedentes. Bien, Anabelia, muchísimas gracias por toda la información. Regresamos en instantes. Hasta luego. Hasta luego.